El equipo de todos los tulueños recibieron con las manos abiertas a su nuevo patrocinador una alianza que les dará desarrollo tecnológico y conectividad. Muy orgulloso de Legón, muy orgulloso de una empresa que está acá en Tuluá. Mucha gente no conoce el esfuerzo que hace Cortulua en la parte de tecnología. Hemos comprado una cámara Pixelos que en el mundo atiende muy pocos, en Sudamérica nadie, Colombia menos, en México creo que es una obligación para las categorías menores. Pronto lo van a ver en la sede de Tres Esquinas con una cámara que es, ¿cómo se dice? Inteligencia virtual, inteligencia artificial, perdón, que se maneja casi que sola y tiene como tres, cuatro cámaras involucradas ahí mismo, 180 grados. Se pueden transmitir los partidos y grabar los partidos para todo el mundo. Estamos haciendo un sitio especial dentro de la cancha de Tres Esquinas, no sé si ustedes lo habrán visto, un espacio donde van a ver computadores, cámaras, control. Y la idea es tener a Cortulua en el mundo y eso es valioso. En la tecnología médica hemos avanzado mucho, equipos que no los tiene sino Nacional o algunos el Deportivo Cali. De modo que siempre queremos ser pioneros, queremos ser de avanzada y ojalá que eso sirva para que el crecimiento de los hogares también sea valioso, porque de nada sirve sin el elemento humano. Si tienes tanta maquinaria o tanta tecnología y no la sabes leer, tenemos los GPS, los Catapult, ahora esta cámara, tenemos software, un poco de programas que esperemos le sirvan a Cortulua para mostrarse ante el mundo. Legón Telecomunicaciones estará encargado de la conectividad, puesto que es la empresa idónea y correcta que podrá posicionar en el mundo masivo al equipo corazón. Ellos nos van a facilitar el tema de redes, de Wi-Fi, de conexiones, de conectar esos grandes equipos y creo que son las personas ideales y como lo decían ellos en la obra en la presentación, son otro de los mejores refuerzos que hemos conseguido para Cortulua. Con este nuevo refuerzo, Cortulua llega para este segundo semestre recargado y activado para jugársele clasificar a la A.